hola a todos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Nino hoy los llevo de paseo a conocer la Pasellata el Paseo di Viareggio y bien ahora nos encontramos delante a la estación central de trenes de Carrara donde vamos a coger un tren que nos va a llevar hasta la ciudad de Viareggio estamos aquí delante de la estación de Carrara estoy con un amigo de Santo Domingo que te parece la situación aquí es difícil porque mira no hay tren no hay nada está todo cerrado y en tu país cómo están las cosas más o menos así vamos a ver qué tal la estación allá adentro me doy cuenta que aquí donde normalmente te venden los tickets no hay absolutamente a nadie que te atienda para poder comprar un ticket tienes que hacerlo con la máquina en automático como pueden ver sólo que estoy viendo que la que acepta las monedas no funciona por lo tanto lo tienes que hacer con la carta de débito o con la carta de crédito aquí en esta máquina y los motivos todos lo sabemos que es por la cuestión de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y bien ahora nos dirigimos al binario número 2 donde tenemos que coger el tren que nos va a llevar a nuestro destino final tenemos que pasar por este túnel que tienes que hacer la campaña en esta máquina oh no ¡cártida! si hay ninguna buena hyena la crema en esta máquina no solo y ya sabrán todo lo vemos que esto no entendiera para que el tren no se va a llevar a nuestro destino final de las misiones que decpertar en esta máquina no se va a dejar que la gente te daba este Y como pueden ver aquí en el tren hay dispensador para limpiarse las manos, gel desinfectante. Y bueno acabamos de llegar a la estación central de Viarello. Ahora vamos a buscar la Pasellata. Y aquí estamos al frente de la estación central de Viarello. Viarello es una ciudad muy famosa por sus carnavales y ya están anunciando hasta los carnavales del 2021. Viarello es una ciudad de 60.000 habitantes. Lógicamente en un solo video no se las puedo enseñar todas. Y es por eso que en este video justamente los voy a llevar a conocer la zona volaria que para mí es la más importante de esta ciudad que es justamente la Pasellata. La misma es una zona donde hay muchos restaurantes, donde hay bares, donde hay cines y sobre todo negocios y establecimientos balnearios. Porque está todo al frente de la playa. A diferencia de los otros videos que les había hecho, nos encontramos en otra región que es la Toscana. Ahora me tengo que informar si aquí al aire libre la mascarita es obligatoria para ver si me la puedo quitar. Porque con este calor que está haciendo de verdad se vuelve insoportable. Y ahora nos estamos acercando finalmente al inicio de la Pasellata de Viarello. Ahora nos encontramos delante del teatro, bar, restaurante, privado, de Príncipe de Piemonte, justo al frente del hotel de Príncipe de Piemonte. Ahí está. Miren adelante, son dos kilómetros de bares, restaurantes, tiendas, cines y hoy los voy a llevar a conocerla toda. Bueno, ahora sí es un alivio poderle hacer estos videos como en los viejos tiempos, antes de COVID-19. Gracias a Dios, me informé que no es obligatoria la mascarita. Aquí enviaré yo al aire libre. Bueno, aquí podemos ver un restaurante detrás de mí. Tiendas. A mi derecha y a mi izquierda está la avenida y vemos banquitos donde la gente se puede sentar a disfrutar de este sol, de esta jornada tan fabulosa de hoy. Aquí vemos otro restaurante. Y siempre atrás están todos los establecimientos balnearios que ya están abiertos porque estamos a 8, no, perdón, estamos a 9 de junio. El día no está tan caliente hoy, pero sin embargo hay sol, aunque hay muchas nubes. Bueno, ahora les enseño el edificio que me gustaría vivir un día. Miren qué espectáculo, todo de vidrios con panorama al mar. Ahí está el edificio. Y detrás de mí hay un establecimiento balneario y está toda la playa, todo el mar. Y ahora nos encontramos delante del gran Hotel Royal. Otro hotel lujosísimo de aquí, de Iviarello. Siempre está en guerra. nement tiendas. Señor. Juan. Tan juntos. Qu Dear Mark. Eh, eh? Llora. Aquí podemos ver que hay un estacionamiento para motos, hay una pista para las bicicletas y pueden ver el estacionamiento para los carros que está justo al frente de la paseada. Y ahora estamos llegando a la mitad de la paseada, detrás de mi dejamos el reloj por lo tanto hemos recorrido aproximadamente un kilómetro, nos falta aún otro kilómetro. Aprovecho para hacerles ver mejor la playa. Gracias por ver el video. Y ahora nos encontramos delante de la pizzería La Rustichella. Mi amigo Mauro y yo tenemos muy bonitos recuerdos de este sitio con esos grandes pedazos de pizza que te servían. El paseo marítimo de Viarello es uno de los lugares más sugerentes y fascinantes de toda la Bersiria. Una larga calle peatonal que se extiende por más de dos kilómetros salpicada de edificios en estilo Liberty, tiendas de compras, restaurantes, cafeterías, cines. El paseo, como lo conocemos hoy, es profundamente diferente de lo que parecía a principios de 1900. La razón es fácil de decir. Un incendio con fecha 19 de octubre de 1917 destruyó casi por completo los edificios existentes. La característica de las avenidas costeras de Viarello era tener edificios de madera y en ese material el fuego ha encontrado un terreno decisamente fértil. La ciudad, con el temperamento típico de los ciudadanos, no se rindió. Unos años más tarde, todo fue reconstruido asumiendo el aspecto que se extiende hasta nuestros días. Nos encontramos delante del Teatro Eden, que actualmente está cerrado, pero que también hace función como cine. Supuestamente los cines aquí en Italia deberían abrir el 15 de junio. Ahora nos encontramos delante de la Gués y al frente está la Benetton. Ahora los llevo de paseo. Por allá atrás. Lógicamente, como todo sitio de mar, la cocina principal es el pez. En estos barquitos que ustedes pueden ver, te preparan tu comida y después tú te la puedes comer aquí delante del mar. Lógicamente, como todo sitio de mar. Entonces hemos llegado al final de este paseo, espero les haya gustado y si fue así, por favor, me ponen un like, si pueden algún comentario y esta vez les quiero pedir otro favor. Si pueden compartir este video, así me ayudan a crecer en el mundo de YouTube. Muchísimas gracias por vuestra visión. Nos vemos próximamente para otros videos, otros paseos. Chao, gracias. Chao. 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 ¡Gracias!